El 40% de los escolares de cierto país suelen perder al menos un día de clase a causa de gripes y catarras. Sin embargo, un estudio sobre miles escolares revela que en el último curso hubo 450 en tales circunstancias. Es decir, que la proporción de alumnos que han faltado por gripe o catarra es 450 de mil. 0,45. Eso es la muestra. La proporción de la muestra. El dato que yo saco lo hace una muestra. Las autoridades defienden que el porcentaje del 40% para toda la población de escolares se ha mantenido. Contratar con un nivel de significación del 5%, es decir, que alfa es 0,05. La hipótesis defendida por las autoridades sanitarias frente a que el porcentaje ha aumentado. Como parecen indicar los datos, explicando claramente a conclusión se llega. Es decir, la hipótesis nula es que no ha aumentado, es decir, que la proporción es menor, ¿cómo? Menor o igual. Menor o igual que 0,4. Y la hipótesis alternativa es que la proporción ha aumentado. Porque eso es la muestra. Dice el enunciado. Sin embargo, un estudio sobre miles escolares revela que en el último curso hubo 450 en tales circunstancias. El estudio es la muestra. Se ha cogido una muestra y da eso. Sin embargo, las autoridades dicen que sigue siendo el 40% o menos. Seguye distinguiendo entre la muestra y la población. Si te dicen que han hecho un experimento, esos que han cogido una muestra de miles escolares. Y han visto lo que pasa. Y ahora hay que ver si puede ser que sea menor o es mayor. Entonces, para saber si es menor o igual que 0,4, se coge un trocito más por las fluctuaciones que pueda haber. Aquí queda alfa, aquí uno menos alfa. Y el intervalo con el que se contrasta es... Que la proporción está entre menos infinito y la proporción más zeta de alfa por raíz de p por q partido de n. Si está en ese intervalo se acepta. Si no, se rechaza. p es 0,4 más zeta de alfa. Alfa es 0,05. Entonces hay que buscar la tabla. El 0,95. 1 menos alfa. Y de 0,95 ¿cuánto es? 1,645. Por la raíz de p, que sería 0,4. Por 0,6. Partido de n, que es el tamaño de la muestra, que es 1. Y esto da... 0,425. Está claro que la proporción ha aumentado. Porque se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, que la proporción es mayor de 0,4. Ya que la proporción de la muestra no entra en el intervalo de aceptación. Y así, no se pueden achacar... No se puede achacar la diferencia... Aquí no se le puede achacar la diferencia. A fluctuaciones de la muestra. Esto lo lee el que esté corrigiendo y dice, este sabe. Entonces, lengua. Pues hay que saber lengua y hay que saber escribir bien. ¿Vale? ¿Qué?